Música Ahora es la primera vez que juego con los elementos del cine de terror fantástico ya más directamente, pero siempre ha sido parte de mí desde que empecé a gustarme el cine digo, la primera película que recuerdo haber visto en el cine fue ET, el extraterrestre y después de eso Terminator y Robocop, etc entonces Blade Runner siempre ha habido mucho cine que no está pegado a la realidad en mi consciente, pero tampoco es fácil hacer películas así, menos en México y creo que a través de la tecnología que va avanzando también y se va volviendo más accesible he podido explorar esos rumbos y con la ayuda de, de hecho esta es la primera coproducción danesa mexicana en la historia y los efectos especiales se hicieron en Dinamarca, con un supervisor danés que se llama Peter York que es muy talentoso y fue una colaboración muy interesante y fructífera porque estoy muy orgulloso de todos los efectos de la película como él y yo pudimos terminar así con eso mi interés siempre ha surgido y en todas mis películas existe esta mezcla de violencia y sexo y no es tanto por querer mostrar eso, es porque creo que los ingredientes para mucho de nuestra felicidad y desgracias en el mundo son por ahí y cuando uno está pensando en la historia que contar pues siempre vas a tener que ver con desgracia o felicidad entonces para mí siempre me atrae el tema de la sexualidad y la violencia que de alguna forma están ligados y en México para mí es muy obvio también de alguna forma, es muy obvio para mí como a través de la represión sexual de uno mismo a veces surge una violencia básicamente por ejemplo de los hombres ¿no? o sea ¿por qué es que los hombres están matando a tantas mujeres? ¿no? ¿por qué? o sea no es nomás porque sí o sea hay hay algo ahí que quise pues como explorar y ese algo fue intangible para mí no pude llegar realmente a una razón y entonces sentí que que este elemento fantástico representaba ese algo o ese deseo rechazo que 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 hay hacia la sexualidad en general ¿no? hay un balance y tengo que tener cuidado de no clavarme que los premios o sentir muy especial porque sé que tan fácil como es ganarlos es no haberlos ganado también digo ya he estado en jurados y sé lo volátil y lo fácil que es ganar y no ganar entonces creo que es importante porque son reconocimientos en lugares muy importantes como Venecia y como Feseal de Cannes pero a la vez siento que debe uno de proteger lo que te llevó a eso ¿no? lo que me llevó ahí fue no fue haber ganado premios yo llegué ahí sin premios entonces tengo que tener cuidado y y no para yo personalmente seguir haciendo lo que quiero hacer de una forma libre y sin preocuparme pues no puedo pensar mucho en eso para la industria mexicana y para el cine mexicano yo espero que que ayude que esta representación de México o del cine mexicano esté llamando la atención en festivales que no es la única película obviamente hay muchas películas que están siendo muy reconocidas en el extranjero y esta sigue esa línea en un festival muy importante donde creo que la última película mexicana fue Itoamá también ahí la última película mexicana o sea ha habido directores mexicanos como Cuarón que estrenó Gravity después de eso Birdman Alejandro González Iñárritu pero película en México se lleva desde Itoamá también me parece que fue entonces fue importante estar en Venecia también en la competencia con otra película mexicana ¿Verdad?